para evitar aglomeraciones y que los adultos mayores sean expuestos a contagios y a las inclemencias del tiempo. La aplicación de la vacuna anticovid en Guadalajara continuará para los mayores de 60 años, pero ahora será mediante cita y por orden alfabético, informa la Secretaría de Bienestar en un comunicado. El delegado estatal de Programas para el Desarrollo de Jalisco, Armando Zazueta Hernández, detalló que quien no tenga cita no se presente porque no será atendido. Llamó una vez más a la paciencia y recordó que todos serán vacunados. Las citas serán vía telefónica en donde se les indicará la hora y lugar en que deben presentarse. Se les llamará a quienes se registraron en la página de mivacuna.salud.gov.mx. En el primer día se citarán a quienes su primer apellido inicie con las letras A y B. Para el segundo día se citarán los de la letra C y el tercer día los de las letras B, E y F. Los adultos mayores de apellidos con las demás letras del orden alfabético serán citados después. El funcionario federal aclaró que será exclusivamente para residentes de Guadalajara y no de otros municipios. La fecha de continuación de esta primera etapa de vacunación, así como los puntos en los que se aplicará, están por definirse. Es importante aclarar que en Zapopan no arrancará sino hasta que finalice en Guadalajara. Y cabe aclarar que todavía no hay fecha para reanudar la vacunación en la ciudad. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.